Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las grandes presentan resultados ¿Pero qué pasarán en el mercado? Vamos con el informe semanal del día 30 de abril de 2023 Vamos con el repaso de una nueva semana y semana muy interesante porque tenemos muchos resultados empresariales por comentar varias empresas, sobre todo importantes, han presentado resultados empresariales también empresas que no son tan grandes pero que sí que venían con muy buenos gráficos en empresas para estar pendientes y vamos a ver un poquito qué es lo que ha pasado porque esta semana vuelve a retomar mucho la volatilidad en el mercado no solo en los índices sino en valores individuales en general donde estábamos viendo muchísima tranquilidad en las últimas semanas y eso al final nos empieza a dar también una serie de información a tratar para determinar un poquito qué podemos ver en las próximas semanas Como siempre empezamos con el gráfico del Nasdaq Composite tenemos por aquí delante el índice del Nasdaq y hemos tenido esta semana un comportamiento la verdad muy muy bueno una subida de un 1,28% volumen medio un poquito ahí por encima de la media muy buen comportamiento cerrando por encima de cerquita de esa zona del máximo de los últimos meses por encima de las dos medias de hecho si nos vamos a gráficos diarios para verlo un poquito mejor incluso vemos cómo se produjo ese soporte en la media de 50 días para nuevamente volver a tirar, hacerlo muy bien aparece un volumen superior a la media incluso en esos días de subida mientras que en los días de bajada veníamos un poquito ese volumen inferior por lo tanto muy muy buen comportamiento, la verdad que si solo nos quedamos con lo que ha hecho el Nasdaq, tenemos muy buen comportamiento seguimos con muy buena línea, zona alta estamos ahí con ese capa en handel que ya comentábamos en las últimas semanas que de romper podría ser que retomásemos ese comportamiento al alza del índice que es algo también súper súper importante sin embargo sí que debemos comentar que lo que más hemos visto esta semana es que hay muchísima diversidad dentro del mercado hemos tenido muchísimos valores que han presentado resultados empresariales y otros que incluso sin presentar resultados han tenido muchísima volatilidad pero lo que sí que podemos destacar es que hemos visto muy buen comportamiento en los valores grandes, en esos valores que tanta ponderación tienen dentro del índice como pueden ser por ejemplo Google que presentó resultados esta semana unos resultados que fueron bastante buenos terminó subiendo un 2,18 en la semana gráfico muy similar al del Nasdaq fijaros que sigue por encima de las dos medias con esa especie de patrón de capa en handel también en esta zona comportamiento muy similar al que dejó el, como digo, el índice tuvimos resultados también de Microsoft que en este caso también muy buen comportamiento muchísimo mejor, más 7,52% y que fijaos como ya incluso empiezan a romper al alza ese tipo de comportamiento aquí también tenemos ese gráfico un poquito similar con ese handel un poquito en una zona superior venimos también a esa media y ¡pum! mucha fuerza a través de esos resultados abrimos con gap, a continuación hay mucho volumen rompemos esa zona de máximos que estamos viendo que en el Nasdaq están produciendo un gráfico similar y comportamiento que, como digo, es muy positivo y que estas empresas, al igual que Meta también han terminado haciendo que veamos ese comportamiento en el índice en sí, ¿no? Meta fijamos, 12,88% comportamiento brutal, ya venimos comentando de los últimos meses que Meta tras haber sido en 2022 la peor empresa de las grandes también ha sido la primera en este 2023 de encontrar suelo, de empezar a retomar su tendencia al alza de hacer ese cambio de tendencia empezar a recuperar medias encontrar antes que ninguna soporte en ciertas medias clave como puede ser en esa media de 10 semanas recuperación de medias, ese doblamiento de medias y nuevamente encontrando esos soportes que le han permitido tener esta tendencia tan positiva que va manteniendo y sobre todo empezando a tener cierta consistencia con esos resultados empresariales que van apoyando sin embargo, también hemos tenido resultados de Amazon que en un principio empezó subiendo muchísimo en After pero se terminó desinflando pero ya digo, estas empresas lo han hecho sobre todo Meta, Google, Microsoft bastante bien, muy buenos resultados hemos visto cómo eso se ha transmitido al mercado hemos tenido un comportamiento en el índice muy bueno gráficos muy similares sin embargo, por el otro lado estamos viendo como también empresas que estaban haciendo algo muy bien que venían ya con muchísimo tiempo de acumulación estamos viendo patrones muy buenos, tendencias muy buenas empiezan a tener reacciones un poquito más adversas hemos visto esta semana cómo presentaba resultados PI, un comportamiento súper súper malo menos 36,87% los resultados fueron buenos en el sentido de que superaron las previsiones que se tenían en el guidance y que se quedaron un poquito cortos el guidance sabemos que son esas previsiones de cara al próximo trimestre y es algo que siempre tenemos que tener claro una empresa no se... pues cuando uno de los resultados empresariales decimos hostia, son buenos porque ha bajado el valor si los resultados han sido buenos esperaban facturar X y han facturado un 10% más de lo esperado tenemos que tener en cuenta que me embolsa muchísimas veces por no decir casi siempre se va a premiar más la estimación que el pasado ya el ejemplo que siempre pongo si una empresa que tenemos en vigilancia tiene previsión de facturar uno inventó 100 millones en un trimestre y factura 50 millones factura la mitad de lo que se ha esperado pero comunica que para el siguiente trimestre espera facturar el triple de lo que se esperaba probablemente el comportamiento sea buenísimo vamos a tener una subida muy fuerte va a generar muchísimo interés en el inversor ¿por qué? porque ya me da igual lo que pasó en el último trimestre a mí lo que me interesa ahora es lo que ha pasado en el próximo sin embargo si vemos todo lo contrario una empresa te dice oye, tenía esperado facturar 100 millones pero ha facturado 300 pero en los próximos trimestres bueno, el guidance las previsiones que tengo no son tan buenas y parece que vamos a tener que empezar a facturar menos de lo que íbamos esperando probablemente el comportamiento que vamos a ver en el mercado va a ser precisamente el contrario vamos a tener una bajada muy fuerte porque vamos a ver como hay mucho desinterés por parte del inversor pese a que en el último trimestre hayan cumplido y hayan batido con tanta con tanta fuerza esas estimaciones por lo tanto ya digo siempre hay que tener en cuenta guidance, guidance, guidance porque al final lo que nos interesa como inversores es lo que le interesa al que más dinero tiene porque es el que va a mover el mercado y al que más dinero tiene lo que le interesa no es lo que has hecho sino lo que vas a hacer de aquí en adelante entonces bueno hemos visto yo digo me ha parecido igualmente un poquito excesiva esa reacción por parte de PI menos 36% en la semana muchísimo volumen fijaos que era un valor que lo venía siendo espectacular fue de las primeras que salió de ese mercado bajista en mitad de 2022 que antes rompió a máximos que empezó a configurar buenos patrones buena tendencia lo mismo hemos visto en Mobileye comportamiento malísimo de hecho eran dos valores a los que había que estar pendientes eran dos valores que nosotros incluso estábamos pendientes obviamente no hemos entrado en ningún valor porque no se han dado a las condiciones para entrar no hemos tenido roturas a máximos no ha habido roturas de patrón precisamente lo que queríamos ver era si los resultados eran buenos y esos resultados eran servían como catalizador para que se generara una fuerte demanda por parte de los inversores entonces ahí poder ver una persona de inversión pero directamente desde el primer punto no ha habido esa demanda por parte de los inversores por lo tanto no ha habido esa rotura máxima por lo tanto no hemos entrado y además el valor como digo han tenido bastante malos comportamientos y sobre todo lo que más me ha extrañado muchísima volatilidad porque eran valores que como digo venían con muy buen comportamiento fijaos aquí también patrón bien definido y va comprimiendo esa medida de 10 semanas y finalmente resultados se vienen abajo finalmente también recupera muchísimo al día siguiente recupera aún más pero ya digo muchísima volatilidad excesiva volatilidad para el comportamiento que teníamos también otros valores que lo venían haciendo muy bien valores como por ejemplo Inter que no ha presentado resultados pero también ha visto mucha volatilidad midiendo 10% perdiendo la medida de 10 semanas allí en valor que teníamos en cartera más de lo mismo valor en el que ya la semana pasada empezamos a desescalar empezamos a recoger beneficios ya saben que es un valor que nos gustaba muchísimo que venía con un comportamiento prácticamente perfecto hasta hace 2-3 semanas y precisamente un valor en el que nosotros si seguíamos esa línea sabíamos que podíamos seguir retomando esa tendencia alcista porque teníamos además un gráfico muy similar al que ya había tenido con anterioridad este movimiento que tuvo aquí mismas semanas de consolidación encontrando mismo soporte en la media y posterior a ello encontramos esa ruptura máxima histórica veníamos con un gráfico muy similar ya hacíamos máximo histórico en la última semana pero no ha habido continuación la semana pasada ya empezamos a romper un poquito esa media de 10 semanas decidimos recoger parte de los beneficios y finalmente esta semana sigue habiendo continuación se confirma ese volumen tan alto fijaos siempre apoyarnos también en esas velas de volumen la semana pasada empezó a destacar un poquito pero no fue gran cosa y esta semana ya sí que se confirma continuación en precio continuación en la rotura a la baja de esa media y muchísimo volumen acompañando el movimiento precisamente lo contrario de lo que veníamos viendo en semanas anteriores fijaos que veníamos con subidas muy fuertes con muchísimo volumen los días las semanas de bajada eran esas velitas tan pequeñitas de volumen que vemos por ahí que aparecen muy escondidas entre las velas grandes de subida y esta semana eso cambia y como saben nunca podemos pasarnos con un valor aunque hace dos semanas pensemos oye muy buen soporte no está haciendo muy bien si rompa máximo podemos retomar tendencia perfecto no se cumple genial media señal de venta pues tengo que salir no hay otra además hay un valor que presentan 10 días podemos pensar ostia foder es que igual en 10 días presentan unos resultados muy buenos como la última vez sigue subiendo si pero ya digo al final lo que manda es el precio es hacer caso autoestrategia y de hecho aquí hemos seguido teniendo continuación a la baja después de haber salido porque el comportamiento que estábamos viendo era que en dos semanas todo había cambiado empieza a aparecer muchísimo volumen como vemos no teníamos esas señales de volumen en semanas anteriores todo lo contrario pero una vez empieza a aparecer no hay que pelear con el mercado no hay que sacar a reducir ese ego porque no tenemos básicamente la fuerza para competir con el mercado el mercado es quien manda y nosotros simplemente tenemos que seguir lo que va haciendo por lo tanto ya digo mal comportamiento de todas estas empresas que es un poquito también lo que me hace ver oye sí que hemos tenido muy buen comportamiento en el Nasdaq pero también en valores individuales muchísimos valores individuales bastante malos comportamientos y Nasdaq ha tenido ese comportamiento tan bueno por esos resultados de la grande veremos que tal esta próxima semana porque hay también muchísimos resultados presenta Apple seguir más lejos una de las empresas más grandes del mercado lo está haciendo muy muy bien y presenta en 5 días estoy haciendo el informe al día sábado tú lo estás viendo el domingo o el lunes por lo tanto esto significa que presentará el jueves Apple y tenemos otros nombres como por ejemplo Uber que también presenta esta semana está ahí en una zona muy clave sobre la media de 200 pero por debajo de la de 50 tenemos resultados también de Shopify y todos estos valores a tener en cuenta principalmente por cómo pueden contagiar al resto del mercado estamos hablando de Apple que es la empresa más grande del mercado una de las empresas probablemente la empresa que más va a poder mover el mercado por la ponderación que tienen los índices tenemos a Shopify market leader en lo que es el e-commerce siempre la empresa market leader de un sector se puede tomar como indicador de lo que podemos ver en el resto de empresas así como cuando Shopify presenta lo hace bien mal ya podemos empezar a determinar los tiempos quizás si Shopify ha presentado mal al resto de empresas de e-commerce les puede ir también un poquito en esta línea ya se empiezan a descontar este tipo de sucesos por lo tanto es importante siempre seguir el movimiento de las market leaders qué va pasando con ellas cómo van presentando baten previsiones qué guidance mandando porque eso ya digo nos puede dar muchísima información de cara a otro tipo de empresas incluso de un mismo sector y ya digo hemos visto muy buen comportamiento de NASA pero principalmente por 4 o 5 empresas que lo han hecho bien que son precisamente las grandes del mercado pero también tenemos que ir más allá y ver oye las empresas que me interesan las empresas que tengo en vigilancia que han hecho esta semana esta semana que lo han hecho bien que varios valores importantes que han hecho mis empresas en vigilancia para un poquito determinar qué es lo que estamos viendo también en ese tipo de empresas que puedan ser más pequeñas o que puedan estar un poquito más desvinculadas de lo que está pasando en semanas como esta en el mercado así que bueno esto es un poquito lo que quería comentar en el informe de hoy seguimos con semanas importantes resultados empresariales hay que estar pendiente como digo a ese tipo de empresas y bueno también sí que lo ha hecho muy bien esta semana ya por seguir repasando alguna valor que tenemos en cartera en este caso sí que encontrando media presenta resultados también dentro de dos días es decir el lunes tendremos resultados empresariales de Anet así que estar muy pendientes fijaos que lo ha hecho muy bien por encima de esa rotura rompemos ese patrón de cajita de darbas de aumento base sobre base bastante buena veremos si sigue aguantando esa media como he hecho esta semana y esos resultados nos sirven para volver a la zona alta también comentar que ya estamos en el último día para la liga visionario por lo tanto bueno quedan unas horas pero ya está muy complicado ya tenemos a Francisco Pósito en el primer puesto Halmon el segundo que Halmon se está acostumbrando a estar ahí en el top 3 y Samuel que también ganó un visionario del mes hace unos meses en el tercer puesto recordar a todos los visionarios que bueno ya esta liga de abril termina pues precisamente hoy porque abril tiene tiene 30 días por lo tanto felicidades a los ganadores ya saben que van a tener un premio en suscripción en insignia y también un premio metálico que ganan los tres primeros de la liga así que ya para mayo a seguir todos los demás tratando de seguir aportando de poder alcanzar esos premios a esos puestos ya sabemos que solamente tres al mes son los que terminan ganando pero fijaos como ya se van repitiendo algunos puestos porque al final los mejores siempre terminan luchando por esos puestos y más que merecido así que bueno hay muchos más por ahí que han estado aportando han ganado muchos puntos pero le digo toca seguir luchando por estar en ese top 3 y felicidades a los ganadores a no ser que en estas próximas horas cambie algo y si eres nuevo aún no estás en el curso que sepas que puedes acceder a la web de visionario bolsa si aún no te has enterado de que va todo esto puedes entrar en misionariobolsa.com y acceder gratis a los cuatro primeros vídeos del curso visionario aquí podrás acceder simplemente entrando en misionariobolsa.com registrándote dándole a probar gratis vas a poder acceder ya a los cuatro primeros vídeos del curso visionario donde vas a aprender sobre análisis técnico fundamental psicología de trading y curso visionario bolsa y ya si luego quieres seguir avanzando podrás acceder a lo que es toda la teoría todos los módulos del curso los chats foro cartera modelo en participar en esta liga que estoy comentando al graficador propio de visionario en fin tenemos aquí una web como saben una comunidad que cubre todo una aplicación móvil donde puedes seguir también todo para que sea muchísimo más ameno el aprendizaje y tener una comunidad con la que poder apoyarnos con el resto de miembros así que bueno esto es todo lo que quería comentar en el informe de hoy como siempre espero que te haya gustado deja tu me gusta si es así suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo y comenta cualquier tipo de cosas te estaremos leyendo y respondiendo como siempre por mi parte nos vemos en el próximo vídeo un saludo